Más fácil que se enamorarme, tan difícil olvidarte, que la vida me curaste y hoy me busco en tu no estar. Aunque me duela ver tu moto, lleno mi corazón roto, por fin mañana te vuelvo a encontrar. Ya no sé si voy a dar, ya muy no te puedo dar, tu recuerdo no se va, no se va, no se va, algo en ti quiero ver, de algo en ti te van a encontrar, tu recuerdo no se va, no se va, no se va. Quédate otra vez, quédate toda la noche, quédate otra vez, quédate más de la noche, quédate otra vez, que mi corazón no olvida, amor así no se olvida.